Ya estamos listos, ya está lista Lupita Humildad de Ciudad Obregón, sigue de pie, porque Lupita Humildad ya está ya en Ciudad Obregón, representante de la OCB aquí en Jalisco, ya nos tiene algo muy, pero muy importante para todos ustedes. ¿Estamos listos? Vamos con ella. Adelante. Ciudad Obregón sigue de pie Después del gran éxito que tuvo el año pasado el Lamborghini Fest, que lo llevó a cabo en el pueblo con magia de Cocorid, los organizadores decidieron repetirlo este año con muchos nuevos atractivos. Será el 27 de noviembre cuando se reúnan los mejores parrilleros, tanto profesionales como amateur, para presentar sus mejores creaciones y participar en la competencia que tiene garantizados premios que superan los $100,000 pesos. Previo a la degustación de las recetas, los interesados podrán participar en una serie de cursos que se estarán presentando un día antes, el 26, donde cocineros y chefs especializados en parrillas compartirán sus secretos para obtener sabores más exquisitos a partir de la rica carne que se produce en Sonora, ya sea de res, cerdo o cordero. Son muchos los patrocinadores interesados en formar parte de este evento que estará amenizado por música en vivo, así como espectáculos de danza folclórica. El cupo es limitado y vale la pena adquirir desde ya el boleto porque seguro se va a agotar. Con la mejor comida de México, Ciudad Obregón sigue de pie. Ciudad Obregón, Ciudad Obregón sigue de pie. Muchísimas gracias a Lupita Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco.